hola hola cómo están espero que estén todos bien bienvenido a mi canal nuevamente le habla vieira la psíquica el día de hoy le tocó el turno a mi querido actor favorito ferdinando valencia vamos a ver cómo terminará él este 2019 ya que sabemos que él está pasando por una situación muy delicada con uno de sus hijos un angelito vamos a ver en qué está él y en qué estará él en estos días mi queridos amores como siempre lo he dicho y no me cansaré de decirlo cada vez que hago un vídeo lo he dicho lo hago sin faltarle respeto a nada ni a nadie y el día de hoy mis queridos amores no sólo quiero faltar a la persona de él mucho menos a su mujer pero mucho menos a ese angelito como él le dice que su nombre es dante a su hijo que en estos momentos ha estado batallando ha estado mal como dicen por ahí entre la vida y la muerte luchando por salir adelante por salir de esa enfermedad por salir de ese hospital y nunca me gusta hacerle lectura menores mis amores pero aquí estoy yo una vez más para complacerlo me lo han pedido muchas veces por instagram vieira vale la lectura de la carta queremos saber qué va a pasar con el hijo de él mis amores yo estoy un poquito también pues no sé mucho un poco preocupada pero vamos a ver mis amores que me dicen las cartas bueno comenzamos muy bien veo mis amores qué no voy a repetir lo que mucho ya sabemos que ferdinando es buen actor que ha salido novela pues con josé ron con otros actores más pues que tiene más hijos etcétera etcétera yo veo que él es un hombre no voy a hablar del actor voy a hablar del hombre que es un hombre muy sencillo un hombre de gran sentimiento un hombre que si se tiene que quitar el pan de la boca se lo quita para darse a otra persona o un gran ser humano ha sido buen padre ha sido buen hijo vuelvo lo repito buen hermano él es tremendo ser humano que no es lo que vemos detrás de cámara cuando hace su novela que siempre ha hecho hasta la novela de 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 malo no me amores no para nada veo que es todo lo contrario es un pan dulce este niño como como lo adoro a mí me gusta como él actúa claro que sí veo también mis queridos amores aquí me sale una familia que es él y uno de sus hijos ya sabemos que no tiene pues al chiquito con él que son dos gemelitos yo veo no veo la muerte claro que no no veo que este niño pues no es su tiempo ni nada de nada no vamos a traer cosas negativas yo veo que este niño va a salir está luchando fuerte y él llega a salir del hospital no veo muerte por ahora ni este año ni no quiero ni pensar en eso porque no no veo eso acá no vamos a traer lo que no voy a decir lo que no veo pero también veo mis queridos amores que a fernando a fernando fernando para mí es fernando pero es fernando como le dice en valencia le han tirado un mar estoy hablando de una persona y es mujer hace más de 13 años atrás es lo que veo aquí quedó ardida muy picada con él es lo que veo y ahí ha dicho y juro que si no era de ella no era para nadie que él no fuera feliz con nada ni con nadie y que lo que él tuviera pues todo lo destruyera pero él tiene un ángel muy bonito que siempre echa para adelante yo veo mis amores le voy a decir algo y quiero si me están escuchando él y su mujer quiero pedirle a cada uno de ustedes que compartan este vídeo que se lo hagan llevar llegar a ferdinando a valencia mis amores así sea por facebook o instagram y si algún productor alguien que está en algún programa se lo voy a agradecer mucho en el alma que le hagan llegar este vídeo estas palabras que yo tengo que decirle a él ferdinando valencia yo voy a ir a la psíquica quiero decirte tres cosas la primera que en tu casa hay una identidad oscura hace unas semanas atrás tú llevaste a una actriz en tu casa escucha bien estaba tu mujer estabas tú tu mujer tenía a su hijo en la cama claro que sí había si no no me equivoco tú fuiste a despedirle a ella estuviste hablando le diste un beso a tu amiga y no me recuerdo bien si era en el minuto a 7 5 con 5 8 con 5 vi una orbe dos bolas blancas que pasaban por la cámara que hacía un rápido yo quiero decirte fernanda fernan fernandillo como le dicen o ferdinando o para mí es fernando valencia pero ya sabemos que fernando quiero decirte que eso que está ahí hace que tú y tu mujer a veces discutan comienzan hablando y termina discutiendo eso que está ahí se está alimentando como decimos le quita la fuerza a tus hijos que es lo que son angelitos y eso ataca por lo por lo más débil por los corazones limpio y son tus hijos a veo que si tú no te mudas al menos que lleves un padre y hagas una limpio lleves un chamán y saque todo la identidad y todo para afuera tiene ese apartamento o casa como le quieras llamar ahí alguien murió ahí hay algo oscuro y eso está yéndose contigo para todos lados y también esa es una de la causa porque tu pequeño no sale de ahí pero la la fe mueve montaña y dios puede más que todo ustedes ahora me van a decir vieira que más le querías decir a ferdinando dije que iba a decir tres cosas yo le voy a decir también algo que las cartas me están ahora confirmando yo te dijera mi amor te dijera que trabaje un poquito más fuerte sé que amas a tus hijos pero también tienes que mantenerlo porque yo sé que tu bebé va a salir de esta pero aquí va lo segundo que te tenía que decir porque esta carta y esta me lo están confirmando tus hijos va esto que tu hijo está pasando ahorita va a traer secuelas y va a tener consecuencias como decimos por aquí cuando tu hijo crezca más adelante el día de mañana según van pasando los años tu hijo yo lo veo que se va a estar quejando va a tener va a quedar un poco como dijera yo como algunos problemita no es tanto como en el habla veo como algo más mis queridos amores quiero pedirle a cada uno de ustedes que yo sé que ustedes me quieren mucho me respetan quiero pedirle que en la oración está la fe y está la fuerza vamos a unirnos una cadena de oración cuando nos levantemos y cuando nos vamos a dormir por esta criatura por dante por el hijo de esta de esta gran persona que es ferdinando valencia para que dios el ángel de la guardia de esta criatura pueda sacarlo de ese hospital y salga con bien y también para que este niño crezca con bien vamos a hacer esa oración mis amores porque es lo que más le puedo pedir ya que sé que mucho pues no pueden mandarle dinero pero por lo menos con oraciones podemos ayudarlo a él y a su familia vamos a hacerlo también me quedan pocas cartas quiero decirle muchas de las personas me han dicho en instagram vieira esa mujer con quien él está es la mujer de la vida de él porque ella es como que no es su tipo porque es como que media no quiero usar esa palabra porque no se pone maquillaje quiero decirle mis amores a mi opinión antes de decirlo de las cartas a mí me gusta como es ella porque es una mujer transparente veo su cara que 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 no no sé para verse linda no necesita tanto maquillaje es linda natural a mí me gusta como su pelo ese afro que ya tiene a mí me gusta claro que sí pero aquí va lo otro que yo le iba a decir ferdinando valencia oa muchas personas que lo quieren lo siguen espero que esto no esté afuera de lugar pero yo no puedo quedarme callada ustedes me pidieron una lectura de la carta me han dicho que si es la mujer de la vida de él porque ella está no pega con él porque él es un mango que él es muy lindo que les guapo tengo que decir yo no voy a tapar letras aquí tengo que decir lo que veo y yo veo que ello el día de mañana el día de mañana ellos se van a separar él le va a agradecer va a decir él fue muy bonito mientras duró pues nuestros hijos nos unió a su nido pero aquí va a haber algo que lo va a separar y sabe lo que es la carga el daño que le hicieron a ferdinando valencia que lo quieren ver solo no quieren verlo estable ni en el trabajo que él suba ni sea más reconocido siempre lo que le dan siempre a un papel como como si fuera un segundo una tercera no me gustaría verlo como un presto protagonista vaya que sea que que pegue que pegue porque él tiene un talento él es tremendo actorazo tremendo villano cuando ha hecho su novela pero tremendo ser humano de corazón ese daño que le han hecho no lo quieren ver ni con esta mujer ni con la que tuvo ni con nadie eso es otra por eso es que yo veo que el día de mañana ellos se llevan se llegan a separar y no es la mujer de la vida de él vieira puede cambiar la letra claro que sí limpiándose yo le dijera ferdinando valencia el sol sale para ti mi amor vuelves otra vez tu sonrisa estar en tu cara y has llorado mucho ya sécate esas lágrimas porque vas a seguir trayendo cosas negativas vamos a pensar positivo ferdinando vamos pa'lante y y vas a decir con dios todo sin el nada más grande que el que está con mi más grande es dios que es que el que está conmigo más grande el que está conmigo que el que está en el mundo y eso siempre nunca te canse de repetirlo limpia tu casa vuelvo lo repito el daño está en tu casa está feeling se está alimentando eso agarrando las energías de cada uno de ustedes es por eso que tu mujer o tú se sienten cansado y le duele un lago de la parte de atrás no es tanto el cerebro es como de la nunca es por eso que no es tanto la presión es lo que hay ahí mis amores con estas cartas ya terminamos con las cuatro diciendo mis amores a él sale el chiquito sale del hospital veo que si va a salir pero veo que va a estar entrando y saliendo cuando no una cosa va a ser la otra va a estar todavía muy delicado no porque él salga del hospital ya ha pasado el peligro vuelvo y lo voy a repetir el niño sale del hospital pero tristemente yo veo que otra vez vuelven y lo van a ingresar nuevamente como para estar ahí como varios días más y es lo que yo no quiero como oraciones vamos a quitar esto que ha salido esto negativo para que ya este niño no vuelva más a un hospital y crezca y sea un niño de bien mis queridos amores yo casi nunca le pido nada a ustedes cada vez que le he pedido es oraciones para mi país otros países por primera vez y espero que no sea la última le pido una cadena de oración para este niño para el hijo de fernando fernando valencia se lo voy a agradecer mucho y espero también no haberlo ofendido con esta lectura de las cartas vuelvo lo repito siempre lo complazco a todos ustedes puesto también otro a vídeo pues en pausa para complacerlo porque a muchos que ya me tienen en el instagram mandándome la foto de el con el niño cargando créanme que lo pensé más de dos semanas lo pensé mucho porque no me gusta tocar esta clase de tema cuando hay un niño menor es un angelito mis amores como madre que soy me duele me lastima y vi esas fotos el niño como estado como si fueran esa como esa cunita incubadora algo así impotente ese angelito lo tengo mis oraciones siempre y fernando tú sale de esta y tu mujer también ustedes van a estar bien pero vuelvo y te digo trata de mudarte de esa casa porque lo hay lo que hay ahí no es bueno pero trata tú porque el daño es para ti de limpiarte límpiate mucho y de adentro para arriba y para afuera a votar mudarte no te quedes ahí y si te queda lleva un padre santiguo a la casa porque hay algo muy negativo hay algo hay que tiene que ver un muerto un espíritu que es un muerto muy fuerte y es algo muy malo es lo que veo ahí bueno mis queridos amores esto ha sido todo para la lectura de la carta para ferdinando valencia espero que le haya gustado y no lo haya ofendido a nada ni a nadie mucho menos a la persona de él que es el tremendo actor y pero tampoco espero no haber ofendido a este chiquito a este niño a este angelito tan bello como es el hijo de él unos de sus gemelos bueno esto ha sido todo yo sé que ustedes dirán bien está un poquito triste claro que sí ya ustedes me conocen más que nadie esta clase de temas no me gusta tocarlo con cuestiones así pero mis amores como muchos de ustedes lo quieren escuchar de mí o confirmar aquí estoy yo complaciéndolo una vez más si el vídeo le gustó por favor no olvides de suscribirte pero también mis queridos amores no olvides de tocar la campanita para que le notifiquen a cada uno de ustedes cuando yo suba un vídeo día tras día pero también no te olvides el dedito hacia arriba el like para yo darme cuenta que el vídeo le gustó como siempre lo he dicho que sus ángeles sus ancestros pero dios que es todo poderoso me lo lleven a cada uno de ustedes y nunca me lo dejen caer para abajo que me le den todo lo que ustedes quieran la salud la fuerza el amor el dinero todo que siempre me lo acompañe una vez más mis amores antes de retirarme quiero pedirle que le hagan llegar a fernando a fernando valencia este vídeo para que por favor él haga algo y se pueda mudar de esa casa se lo pido de todo corazón mis amores compartan este vídeo y espero que llegue a la mano de alguien o de él y él tome en cuenta esto tan importante que estoy diciendo se lo voy a agradecer mucho y los quiero mucho a cada uno de ustedes ya parezco disco rayado ya lo sé nunca me cansaré de decírselo gracias por su confianza gracias por el respeto que me tiene gracias por quererme por cuidarme gracias por aceptarme de la manera que soy a ustedes no se le puede mentir ustedes saben quién soy yo mis amores y eso me pongo yo y me tiene muy feliz gracias porque ya nuestra familia está creciendo ya somos casi 400 mil los adoro recuérdense de esta palabra que le voy a decir este canal no es mío este canal es de todos ustedes ustedes han hecho de este canal y debiera que este canal sea lo que sea gracias mis amores por sus apoyos y por sus respetos y por sus quereres que me tienen a mí los amo yo también a cada uno un beso